Y deó todo un minucioso plan para salirse con la suya, robar 16 mil soles del centro de salud que hasta ese entonces había sido su centro de labores por un año. Ella era un personal de confianza nuestro, ella estaba cubriendo la cajera principal que su hora de refrigerio era de 12 a 1, entonces ella aprovechó en el momento de la hora de refrigerio de la cajera principal, entonces nosotros habíamos recolectado lo que era el dinero de las otras sucursales y lo habíamos guardado en el cajón. Este video muestra a la ciudadana venezolana sentada en la recepción, preste atención a como antes de pararse coge estas tijeras para luego salir de escena, segundos después se interrumpe la grabación. Pero lo que no logra captar la cámara de seguridad es que luego de que esta señorita abandona la zona de caja con un par de tijeras en mano, es que se dirige por todo este ambiente hasta este punto donde se encuentran los cables que conectan las cámaras de seguridad. Corta en esta parte para de esa manera no tener registro de su ilícito accionar. Cuando ella corta las cámaras de seguridad, la cajera principal se da cuenta porque ella justo estaba en el área de las cámaras almorzando y se da cuenta, le reclama, entonces al reclamarle ella sale a pedir apoyo y es donde ella sale corriendo y fuga con el dinero. Pero con lo que no contaba esta trabajadora es que las cámaras de Villa El Salvador lograron captar su escape del centro médico ubicado en la avenida Modelo. Con las cámaras de la municipalidad es donde logramos ver como ella cruza hacia la siguiente esquina, doble la mano derecha que es la avenida Alfa y donde se sube al carro de su pareja que es Brian José Méndez Duque y se ve como ellos con el carro color plata salen hacia la Panamericana. Con estas imágenes los encargados del negocio no solo han confirmado la participación de Natalia sino también de su enamorado. Ambos están como no hábidos. Tenemos entendido que ellos han mudado nuevamente, se han vuelto a mudar su familia, entonces yo no sé si en verdad saben o no saben de su paradero de ella. Ella se llama Natalia Carolina Torres González y él es Brian José Méndez Duque. Lo que se quiere es por favor si las personas la reconocen por favor puedan alertar a la policía o al número que se ha dejado. En la comisaría se encuentra el Nissan Sentra plateado que la pareja abandonó luego de escapar. Si usted tiene información de su paradero no duden en dar cuenta a la policía.